Luchy, ser campeón del mundo en tu vida, ¿sabes que lo tomes muy presente o está? Sabes que sos campeón del mundo y bueno, la vida sigue. ¿Cuánto influye, cuánto importante es eso para vos? Es muy especial ser campeón del mundo, porque en un país, estamos hablando de un país muy futbolero como es Argentina, donde solamente dos selecciones mayores, ahora las juveniles han roto un poco el esquema, pero donde 43, 44 tipos son campeones del mundo, jugadores, estamos hablando, ¿no? Es un honor demasiado grande y que a veces uno se dice, no sé si lo merezco. Cuando me preguntó la gente si yo me sentía campeón del mundo, yo no quise decir no me siento campeón del mundo, yo quise decir que no me siento tan partícipe como otros jugadores que han jugado la mayoría de los partidos. Pero en esa selección nos cooperaron todos, yo pienso que desde la primera figura que fue Maradona hasta la persona que nos olvida la comida, todos trabajábamos con ese objetivo, así que... Para mí es un honor muy grande. No lo ando diciendo por todos lados, pero me siento campeón del mundo como se siente mucha gente en Argentina. ¿Y estabas para jugar cuando Diego andaba mal? ¿Era así la mano? No, yo estaba en el lugar de Diego y esperar que él jugara para él era una cosa imposible. Yo siempre digo que era un jugador no muy útil para mirarlo en ese momento. Quizás con 27, 28 años hubiese podido entender mucho más. Yo en ese momento venía con que lo mío era lo mejor, el fútbol lírico, y estábamos jugando un mundial. Lo entendés mucho después, ¿no? Lo entendés en ese momento. Y después me lesioné, me desgarré y chau. Ya se fue al mundial, el mundial no te da dos posibilidades, te da una sola. ¿Segura vez? ¿Se la hace? No. Esta me la enseñó... Me la enseñó un... Me la enseñó un... Yo la hago sin lluvia. Cuando para la hacemos. ¿Qué es la puta que lo parió? Suede, para. Está fría el agua, ¿eh? Bueno, te decía, el negro miró al arco, ustedes dos jugando juntos contra Maradona y Pasarela. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién? Maradona, Maradona y Pasarela. Dos subordinistas. ¿Estaban ahí? Atacó. ¡No, no! Yo apoyo el pie. Lo que no vale hacer así... Esto sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. ¿Lo dice el arquero? ¿Tiene que comprar afuera? Bien. ¿Tiene que comprar afuera el auto? ¿Tiene que comprar afuera el auto? ¿Qué es lo que dices? Ahora te deschapaste cuando te mandé el mail y te fuiste a llorar un poco más? Ahí se dio vuelta a todo el mundo. me sorprendió me sorprendió que sepas escribir el mail déjenme leer este mensaje lo felicito por el invitado un grande como jugador pero mucho más grande como persona jugaste con tu técnica con tu habilidad en todas las canchas alguna vez te sufrimos cuando jugamos en contra y disfruté mucho estar con vos en el mundial de México porque demostraste ser un amigo cuando salimos campeones ha de llevarme en andas un gran jugador y un ídolo como vos es un gesto que jamás voy a olvidar un abrazo para todos firma el negro Enrique no me no me da ganas de acordar no se o no voy a contar la verdad estaba en mi casa, estaba comiendo, estaba yo solo y yo decía ojalá que venga a ver o ver o mi mujer ojalá que venga a ver o porque ella sabe de computadora yo no se va a hacer una oco ni una taza entonces cada ver o digo, prende la computadora que le voy a mandar un mail a le escribí a ella pero se lo dictaba yo se lo dictó a todos y cuando viste que el bici se quebró ¿qué sentiste? si casi me pongo a llorar yo también ¿en serio? si jugando alto o jugando alto elijan ustedes o se sube alguno el caballito o termina en la nota haciendo poquito de alguna forma ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? mirá, mirá, nos está esperando ahora nos voy a jugar esto es para ustedes te van a usar las zapatillas tu mujer te va a quedar atacando mirá 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 no estoy sin pantalón mi niña miré bueno entre las pl lainas Y espero que te haya gustado, remontarle conmigo. Te espero, amor. Te agradezco por la... Por la sorpresa. Sí, gracias, gracias. Yo te seguí de la mina, pero... ¡Ay, me distaste!